Bueno, y la selección catarí, la anfitriona del Mundial, va a debutar frente a una selección sudamericana, la selección de Ecuador. Y todos estaremos en Bolivia, como en diferentes partes de Sudamérica, haciendo barra por Ecuador, ¿verdad? O sea, ojalá y le vaya bien a Ecuador, que los equipos sudamericanos comencemos bien. De hecho, Brasil y Argentina son los grandes favoritos para ganar este Mundial. Lo han admitido expertos europeos, ¿no es cierto?, que están siguiendo con atención todo lo que puede pasar en este Mundial. Ecuador espera que la presión sobre catarse a su aliado en el partido inaugural del Mundial, que se va a celebrar el domingo, hora boliviana, a las 12.00, va a comenzar este partido. 12.00, hora boliviana, al mediodía. Además de los argumentos futbolísticos, la trie, Ecuador apunta a aprovecharse de que la anfitrión no gestione bien la presión de jugar en casa para imponerse el próximo domingo. Algo me dice que Ecuador va a ganar este partido. Ya lo estoy sintiendo y ya lo estoy celebrando. Los dos equipos tenemos ese nerviosismo de comenzar el Mundial y el que menos se equivoque va a ganar, dijo el defensa Carlos Grueso, de 27 años. Tremendo defensor. Ojalá y le vaya bien a Ecuador. Suerte, Ecuador. Un abrazo a todos los ecuatorianos que nos siguen. Tanto el programa Tomando el Pulso como la cuenta Te lo cuenta Vistor Hugo y muchos ecuatorianos. Un abrazo para todos. Ojalá y Ecuador comience con el pie derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!